el conde amor y honor esta noche tendremos el capítulo número 39 recargado de acción y de mucha emoción nuestros protagonistas están más cerca que nunca de dar un paso muy importante en una nueva relación en una etapa diferente en sus vidas mientras tanto el resto de los personajes también tendrá que enfrentar ciertas cosas una de ellas es violeta la mujer de vicente garcía ella terminó descubriendo al marqués con otra mujer al parecer se veía muy coqueto y demás es algo que no le gustó a violeta porque ella es madrastra de la hija de vicente de dolores y si ella se lo recalcó y le dejó muy claro que se ande con cuidado que con vicente no es una persona de fiel ni mucho menos una persona con la cual se juega ella dura muchísimo a sus hijitas en especial a la flaquita de dolores imagínate cuando se entere lo que estás haciendo la verdad es que no te la vas a acabar y mejor escucha este consejo porque quien oye consejos no llega viejo y si atentos porque el marqués aunque se quiso pasar por niño bueno y demás y que yo no muerdo ni nada de eso pues violeta sabe el tipo de hombre que es pues recordemos que la madre de las hijas de vicente le hizo saber que este joven marqués realmente no tiene ningún tipo de aprecio por dolores tal vez lo único que quiere es seguir haciendo negocios con su padre o sea con vicente garcía así que hay que estar pendientes que es lo que va a terminar sucediendo ya sabemos que el marqués está llegando muy lejos con su teatro este el conde ya le ha dado una y mil oportunidades para que se esté reivindicando pero lo único que ha hecho este es seguir incrementando su fortuna o al menos eso es lo que parece y quiere jugar sucio para quitarle todo su capital a vicente así mismo esta de violeta está pasando por un momento demasiado complicado en su vida puesto que se siente atrapada en la relación con vicente ya que cayetana le hace saber que aún tiene la oportunidad de participar en la película recordemos que anteriormente esta de violeta había sido una audición y de hecho fue aceptada para un papel en la película de cayetana carra pero al final de cuentas se terminó olvidando de ese sueño por así decirlo porque vicente se lo terminó prohibiendo casi le termina pegando de hecho en esa ocasión la agarró muy feo y bueno ya sabemos lo que termina sucediendo así mismo violeta le hace saber a cayetana que no hay manera que no hay posibilidad ni aunque esta de cayetana quiera hablar con vicente porque se lo hizo saber yo puedo hablar con tu marido le doy unas cachetadas no lo que pasa es que vicente no es una persona de jugar es una persona muy peligrosa y si pendientes a lo que pueda terminar sucediendo porque cayetana le hace saber a violeta que está la oportunidad de escaparse y que ella la pueda ayudar